Bueno, ya está todo listo, ya la semana pasada se terminó la medición, la visita con las diferentes municipalidades, ya se notificó también al Ministerio de Comunicaciones a través de Cobial, el Estado de las Carreteras, y ya el día de mañana en la Asamblea ya se estará oficializando el recorrido y las propuestas técnicas del caso para ya darlo a conocer a los equipos y a la prensa en general. Dentro de las fechas de este año ya se ha confirmado la segunda vuelta el 25 de octubre, ¿han contemplado ustedes esto para que no haya ningún contratiempo? Bueno, la vuelta está planificada para comenzar el 25 de octubre y terminar el 1 de noviembre, será hasta el 7 de septiembre, que nosotros sepamos si hay o no segunda vuelta, y allá la Asamblea ya estará tomando su decisión en base a eso. No podemos cambiarlo, ya que ya está registrada en la UCI, y eso conlleva un proceso y una multa, pero esperemos hasta el 7 de septiembre para ver qué resultados depara las elecciones generales. ¿Qué recorrido están contemplando como extraoficial? Bueno, el recorrido, estaremos visitando aproximadamente 12 departamentos, es muy similar al de años anteriores con algunas variaciones, una contrarreloj, sin embargo yo quiero esperar a que me autoricen la Asamblea para darlo a conocer, es una vuelta para todo tipo de terrenos, en lo plano, para los que hacen la prueba de contrarreloj, y también los que escalan, que es ahí, estaremos planificando 21 metas volantes y 22 premios de montaña, divididos en 8 días, aproximadamente unos 900 kilómetros de recorrido. De los equipos que podrían ser invitados para esta oportunidad, ¿ya hay alguna noticia? Bueno, ya está confirmado el equipo de los hermanos Padilla, están equipos mexicanos, equipos colombianos, la selección Sub-23 de Canadá desea venir, hay unas 25 solicitudes, y ya también la Asamblea estará definiendo cuáles son esos 5 equipos que nos pide el reglamento para hacer UCI 2.2. Según lo ha anunciado este día de forma oficial por parte de la Federación en el tema recorrido vuelta a Guatemala, y que lo habría adelantado Antigua Sports, ha quedado de la siguiente manera, el 25 de octubre se haría un circuito en el anillo periférico, el segundo día de actividades sería una contrarreloj individual el 26 de octubre, el 27 se saldría de Guatemala rumbo a Teculután, el 28 de Chiquimula hacia San Arate, el 29 se haría la reetapa de San Lucas rumbo a los encuentros para retornar y llegar a Texpan, posteriormente se saldría de Sorolá hacia San Pedro, Zacatepeque y San Marcos, el siguiente día de Totonicapán hacia el Quiché, y se cerraría con la etapa reina en Quetzaltenango, saliendo de Reu hacia Mazate, regresando a Retaruleu y terminando en Xela.